El próximo miércoles 24 de octubre va a ser a partir de las 10 de la mañana y en contra del presupuesto 2019. Es la forma de protestar entonces junto a otras organizaciones, incluso a nivel nacional va a haber una marcha. Confirmado ya desde la asociación bancaria a nivel nacional, el paro el miércoles Banco Nación y también otras entidades financieras como una forma de rechazar el presupuesto 2019. Han dispuesto este paro en el gremio liderado por Sergio Palazzo como una forma también de ponerle más presión a la iniciativa del Ejecutivo. Dicen, defender al Banco Nación es defender la Nación, no al presupuesto del gobierno, vida digna para todos los argentinos fue la consigna del gremio al difundir el cese de actividades. El gremio apunta contra la economía en crisis con una brutal recesión, dicen en el comunicado, y aseguran que por más que la especulación y el endeudamiento del Estado produzcan fabulosas reinas, fabulosas rentas, y que el sistema bancario mantenga la solidez, la situación de la actividad financiera no está a salvo. Además son críticos, dicen la imposición a los bancos de integrar sus encajes con letras del Banco Central, a solo 7 días supone un riesgo cierto para eventuales demandas de los depositantes, además lo que está pasando con el patrimonio que tiene el Banco Central de la República Argentina y una fenomenal emisión monetaria en el cortísimo plazo. En cuanto al plan de lucha, además del paro y la movilización, que va a ser a las 11 a nivel nacional, facultan a las seccionales de todo el país a adoptar medidas concurrentes con las mencionadas y le reclaman al Poder Ejecutivo y al Congreso un presupuesto orientado a la reactivación de la economía nacional. Paro el próximo día miércoles en el Banco Nación y otras entidades de toda la República Argentina, lo acaba de confirmar hoy a primera hora de la mañana la asociación bancaria que lleva adelante Sergio Palazzo y Sergio Jiménez a nivel local.